Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera, aquí con algunos aspectos destacados de la reunión este pasado 22 de agosto. La junta aprobó un contrato de construcción por 6.1 millones de dólares con Trias Construction LLC para el proyecto de la estación de bomberos de Moore Road en Lakeland. La junta también aprobó un contrato de 5 millones de dólares con Whitehead Construction para el proyecto Masterpiece Road Fire Rescue Station en Lake Wales. Finalmente la junta aprobó un contrato de 4.2 millones con Henkelman Construction Inc. para el proyecto de la estación de bomberos de Eaton Park en Lakeland. Los contratos incluyen toda la mano de obra, materiales, supervisión, equipo y permisos necesarios para construir nuevas estaciones de rescate contra los incendios. La junta también aprobó la adquisición de una parcela de 40 acres de tierra para la construcción de carreteras. El condado está trabajando para mejorar y realinear Thompson Nursery Road desde la autopista 17 de los Estados Unidos y la parcela comprada podría utilizarse para el derecho de paso de la línea principal. La retención de aguas pluviales, la mitigación de humedales y la compensación de llanuras aluviales. El programa indigente Health Care del condado de Polk está aumentando el compromiso financiero de su contrato con United Way of Central Florida Inc. La junta aprobó un aumento anual de 4 millones de dólares al contrato existente. Mediante el local UEWSF brinda acceso comunitario a la atención médica para los residentes y médicamente pobres y de bajos ingresos del condado de Polk en un esfuerzo para mejorar los resultados de salud y las disparidades de salud. La financiación de IHEC ahora asciende a 10 millones de dólares para los años fiscales que son 2022 al 2023 y del 2023 al 2024. Este dinero apoya programas piloto de salud conductales de prevención y intervención temprana innovadoras y rentables. UWCF gestionará y administrará las subvenciones. Para ver la reunión regular de la junta de comisionados del condado en su totalidad, visítenos en el punk-conti.tv y busque bajo el encabezado reuniones recientes. Muchísimas gracias y no se me vayan, que traemos mucho más para ustedes. Gracias por ver, así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, Canal para Estar al Día.